Obregón Perla Cuando Obregón Perla, el señor herrumbre, se dio cuenta de que hundiendo su cuerpo con saliva mezclada con sangre de juérigo, calzándose en las orejas dos enormes pendientes de gitano, vistiendo ropas de andrajoso ropabejero y haciendo sonar latas vacías y colgándose tiras de listones multicolores llamaría la atención del pueblo, era ya demasiado tarde. Su propio recuerdo se le había adelantado. La miseria le había jugado otra mala pasada. Su propia locura había quedado atrás y él mismo no era más que el recuerdo de un hombre andrajoso, sonando latas vacías y hornado de cintas coloreadas. Su rostro lívido cubierto de verrugas que despedían tufaradas de mentolado y eucalipto parecían el semblante de un monolito pagano condenado a un siglo a la interperie o a una guerra sin tregua con el polvo de cien caminos. Las grietas de su rostro cenizo, surcado a trechos por navajazos intemporales, dejaban el recuerdo de un ánima en pena o del fantasma repetido de una visión producida por el sol en los lomeríos calientes. Justo al mediodía, cruzaba las callejas del pueblo llevando a cuestas una enorme bolsa de mecate que jadeaba el peso de incontables objetos, papeles, envoltorios, hierbarajos para todos los males de la otra vida, oraciones para impedir catástrofes y evitar niños tuyidos en los eclipses, recetarios mágicos para regresar de la muerte, una estampa desleída de Nuestra Señora de la Paz y un viejo gabán de sargento villista, acribillado y sucio como sotana gracienta. Un vencijado perro de color incierto, cubierto de inmemorables mataduras, seguía sus pasos sin rumbo, olisqueando olores renegridos y lanzando dentelladas a pulgas invisibles. Cuando conocía al señor latas vacías, Julio dejaba caer sobre la tierra suelta de las calles, un sol aplomo que desgastaba el cuerpo y pudría los juanetes en erupciones viscosas. Las resecas lagartijas asomaban sus panzas multicolores por las rendijas de las piedras. Los perros arrastraban su vagabundeo ladrando a fingidos atacantes como una manera de engañar su propia frustración. Más abajo, rumbo a los muelles, saltando el arroyo de Don Conrado, algunos sombreros abanicaban su pereza con la mirada perdida en un recuerdo de la memoria o soñando sueños de hombres sin cabeza que habían de llegar por el pueblo buscando los cofres del bucanero William Drake. La cantina La Chulavista mezclaba el aire de corridos revolucionarios con orines requemados por el sol y el turbio olor de tiburones despansurrados hacinados en la playa. Acarreaba la imagen de voraces alcatraces rodando inermes sardineras o una profesión funeraria de sopilotes danzando en torno del cadáver de un burro en cueros. Las cañerías descendían hasta el malecón arrimando alimañas que alimentaban la resignación de los cangrejos. La resaca resbalaba a flor de tierra en el vértigo del verano. Fue entonces cuando vi a una mujer enlutada que tocaba las puertas muy entrada la noche para oficiar responsos por los muertos en vida. Fue en ese tiempo que las calles amanecían tapizadas de monedas porque el castigo de negar la limosna convertía en leprosos a los renuentes al contacto con la mirada de la dama del velo negro. Mil calamidades descendieron sobre el pueblo al tiempo que en la enlutada reunía la cantidad para conjurar los padecimientos de los muertos en vida que habían de ser exonerados desde el más allá. Cuando vi a Obregón Perla un corro de muchachos panzudos lo seguían por aquí y por allá escupiéndole palabras incoherentes y lanzándole piedrecillas insultantes que Obregón Perla miraba estrellarse con la idea de que eran mariposas de primavera en peregrinación amorosa. Sereno como un capitán sin mando, experto en naufragios, recubiertos de un silencio hermético, levantando con los pies desnudos soleadas de polvo caliente, llevando el peso centenario de sus desilusiones, lo vi perderse por las últimas casuchas rumbo al monte, donde vivía acodado en una cueva. Siempre lo observé pasar con una infantil expectación. Jamás su rostro reflejó otra mirada que no fuera la mirada suave de un niño que ríe sus propias travesuras. Sus ojos eran el reclamo inocente de un hombre confundido que no comprende la burla ni entiende el lenguaje comprometido de los hombres. Lo llamaban loco porque vestía mugre y andrajos y porque a sus labios asomaba siempre una débil sonrisa mezclada con lágrimas. Lo llamaban el nagudo, el coco, porque arrastraba cintas multicolores y sonaba latas de cerveza para ahuyentar la soledad que lo seguía como cosa conocida o alejar el fantasma de su propio recuerdo. Lo llamaban Obregón Perla porque de alguna manera había que llamar a aquel hombre que cruzaba el pueblo a mediodía, envuelto en una nube de polvo, de desprecios infantiles, de sarcasmos adultos. 60 años atrás, en el tiempo del último temporal que agostó la tierra hasta convertirla en una delgada capa amarillenta, Obregón Perla renunció para siempre a la palabra. Había aprendido a hablar en largos discursos que ofendían a los vecinos por sus peroratas alucinantes, pero él nunca pudo comprender bien el lenguaje de las gentes. Prefirió empotrarse en una costra de silencio y formar un mundo apartado de los curiosos en el que él era el único oficiante, y así vivió miles de días enclaustrado en un mutismo solo interrumpido de tarde en tarde para dirigir alguna palabra fraternal a los pájaros y a las lagartijas. Al paso de los años, adquirió una sorprendente destreza para conversar consigo mismo en interminables monólogos que discurrían animadamente con preguntas y respuestas en medio de gestos hieráticos. Erraba por el monte y desaparecía largas temporadas. De pronto retornaba con su mismo cuerpo, gastado, endurecido en la vigilia y el hambre. Muchos años produjo en mí la impresión de un viento caliente cargado de presagios. Su sonrisa floraba como un susurro premonitorio. Solo una vez vi plegarse a su rostro una mueca de dolor, algo como una demanda de resignación. El día que un camión de redilas, cargado de estibadores, trituró al perro de color incierto, desaflorándolo en una masa sanguinolenta. Obregón Perla recogió las brisnas del animal, la pelambre mezclada con tierra de tepetate, para atarlas cuidadosamente con sus lágrimas y depositarlas en la bolsa, musitando algo que se perdió en el sopor del mediodía. Fue el día que algunos vecinos descubrieron el cadáver de un anciano pudriéndose en diez días de muerte y devorada por hormigas azules. La leyenda de la enlutada había quedado en el recuerdo y los muertos en vida, exonerados con mucho éxito desde el más allá, padecían una nueva calamidad, el agotamiento de sus reservas espirituales. Los hombres sin cabeza llegaron por el pueblo buscando los tesoros del corcel inglés, pero desandaron sus pasos cuando advirtieron que la ruina del pueblo sólo les ofrecía una paz crepuscular en el sueño definitivo. Se conformaron con arrastrar una pesada ancla llena de rumbre que el pirata Cromwell había colgado a la entrada de la bahía para recordar su huella sin memoria. Los años se amontonaron en la espera y Obregón Perla envejecía sin premura como un santón mísero en ostracismo exacerbado. La tarde que lo encontraron con la pelija endurecida, el sol concedía la tregua vespertina y el crepúsculo batía palmas en su autofagia explendente. Antes de la noticia de su muerte, un ruido de sepultura llegó caminando por las calles del centro, cruzó a tientas por el mercado, recorrió las bancas ociosas del jardín municipal, dio tres vueltas por las torres de la iglesia y desapareció alarmado de su propia presencia por la cresta del cerro atravesado. Un encorvado zopilote desleía su feroz mirada adormitando al bochorno de la siesta. Gritos de muchachos que regresaban de pelear la pava, de tundir las escarpas plomosas de los cachorones, semejaban espantajos a la distancia. Los vecinos creyeron escuchar las trompetas de una banda sinaloense que llegaba por el pueblo contratada para el carnaval. Después dijeron que los ruidos de sepulturas bajaban del río que el pueblo siempre quiso tener, pero que el gobierno nada más prometía. Luego afirmaron que venía de una caldera abandonada hacia un siglo que de vez en vez vomitaba fumarolas de buen augurio. Luego dijeron que provenía del silbato de la tenería que llamaba a los trabajadores desaparecidos en el último incendio. Luego afirmaron que Obregón Perla había muerto con la esperanza de morir en medio de ruidos que confundieran a los vecinos. Poco antes de morir, Obregón Perla limpió cuidadosamente las manchas de saliva mezclada con savia de huérigo, arrojó lejos los pendientes de gitano, destrozó las latas de cerveza, orinó hasta saciarse, incontenible, en las tiras multicolores y esperó tranquilamente la muerte. Cuando la muerte llegó con su semblante indefinido, molesta de ocupar un cuerpo gastado que le pertenecía desde siempre, Obregón Perla pensaba en el perro que había sepultado bajo la sombra de un ciruelo. Pensaba si aquel animal realmente había existido o era el recuerdo de otra de sus vidas. Solo sintió un leve estremecimiento, un pequeño mareo que fue nublándole la vista hasta hacer del horizonte una imagen confusa. Oyó voces extrañas que lo recibían en medio de lamentos, blasfemias y maldiciones. Por primera vez recordó la figura de su madre, un rostro de mujer que no podía precisar porque nunca había conocido. La vio alejarse envuelta en una nube de pétalos y con un ramo de margaritas en las manos. Sus ojos se clavaron en un punto lejano del firmamento y su rostro reflejó el estupor y el cansancio de la muerte. Obregón Perla yacía en un banco de huizapoles y de su vientre azuloso manaban interminables chuparrosas que se iban a perder en la parda tarde rumbo al crepúsculo. Su semblante distendido, ya de la solemnidad de la muerte, parecía conciliar el sueño de un ángel precipitado con la pesadilla de un niño huérfano que retornaba al vientre de su madre después de dos siglos de abandono. Su cuerpo raído se fue pegando a la tierra, diluyéndose en una masa gris que desaparecía en un tenue vapor. Al caer la noche solo quedaban los contornos borrosos, la leyenda de un hombre que un día secular apareció por el pueblo surgiendo de las raíces del polvo para reencontrar su propio recuerdo, para vivir alimentando la ilusión de un pasado inexistente, para cruzar como una sombra estéril sumida en total abandono, en las múltiples formas de la soledad. Obregón Perla Cuento escrito por Fernando Scopinichi Ozuna 1975 Peento 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 Peento